Fin de los tiempos, tercera guerra mundial, era de paz, profecías, de apariciones de Cruzwich. Un lugar elegido para varias series de apariciones en Ucrania. Hay lugares especialmente elegidos por el cielo para manifestar sus gracias y profecías en forma pública y visible. La pequeña aldea de Cruzchiv en Ucrania ha tenido por lo menos cuatro intervenciones celestiales importantes. Tres años antes de que comenzaran las apariciones de Fátima, Nuestra Señora ya previó el comunismo y en el último periodo de las apariciones habló sobre el final de los tiempos, una tercera guerra mundial y la era de paz que vendrá a la tierra. De esto queremos hablar aquí. Ucrania fue el primer país más oriental de Europa que se consagró al Inmaculado Corazón de María alrededor del año 1000. Un país que ha sido cercano a Nuestra Señora durante siglos, mucho antes de que alguien pensara en el comunismo, pero fue dominado por él en el siglo XX. Y Cruzchiv, por su parte, es una aldea de Ucrania, ubicada cerca de la frontera con Polonia, de no más de 400 habitantes. Allí la Santísima Virgen se apareció en reiteradas oportunidades. En 1806, quitando una epidemia de cólera y haciendo brotar aguas sanadoras de la raíz de un sauce, en memoria de su aparición. En 1855, cuando otra epidemia de cólera asoló la región, los aldeanos consiguieron reunir la suma suficiente para comprar en el cercano pueblo de Dorotzebo una antigua capilla de madera que pusieron al lado de los restos, aún vivos, de aquel árbol. Y en tres días la epidemia de cólera cesó en un abrir y cerrar los ojos. Mientras que al mismo tiempo tres misteriosas velas empezaron a arder sobre la fuente, sin que nadie las prendiera. Los aldeanos tuvieron una visión de la Virgen y se oyó el tañido de campanas de no se sabe dónde. En 1878 fue levantada una mejor capilla, que se llamó de la Santísima Trinidad, y el 12 de mayo de 1914, la Virgen se apareció a 22 campesinos que estaban trabajando en los campos. La visión duró hasta el día siguiente. Fue dos semanas antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Allí Nuestra Señora enfatizó la amenaza de guerra y los posteriores sufrimientos de Ucrania, y más tarde, la importancia del rosario para combatir este mal. Ella les dijo, habrá una guerra, Rusia se convertirá en un país impío. Ucrania, como nación, sufrirá terriblemente durante 80 años y tendrá que sobrevivir a las guerras mundiales, pero después será libre. De hecho, Rusia se convirtió en un país impío después de la Revolución Bolchevique de 1917. Y los líderes ateos del Kremlin infligieron crímenes horribles contra el pueblo de Ucrania. Esta profecía encontraría su gran difusión tres años después, el 13 de mayo de 1917, en Fátima, Portugal. Y Ucrania tuvo su declaración de independencia el 24 de agosto de 1991, ocho décadas después, como la predicción de la Virgen María en 1914. Y a finales de la década de 1980, Nuestra Señora se apareció nuevamente, ahora en muchas pequeñas aldeas de la parte occidental de Ucrania. Apareció en al menos 14 sitios diferentes dentro de la pequeña región, además de Khrushchev. Las apariciones comenzaron el 26 de abril de 1987, el mismo día y a la misma hora del desastre de Chernobyl, un año antes. Las apariciones comenzaron con una inmensa columna de luz sobre la pequeña iglesia de la Santísima Trinidad en Khrushchev y tuvieron meses de duración. Se estima que un total de medio millón de personas las habían visto cuando terminaron estas apariciones. La mayoría de los días las vieron entre 45.000 a 70.000 personas al mismo tiempo. Ni la milicia soviética ni la KGB pudieron manejar a las multitudes. Incluso los propios agentes de la KGB vieron a la Virgen María. Muchos sacerdotes de iglesias católicas clandestinas ofrecieron hasta 10 misas por día frente a la iglesia. Estas apariciones fueron comparables en su impacto visual a las de Nuestra Señora en el Cairo, Egipto, en las décadas de 1960 y del 2000. Un programa de televisión incluso registró parte de este fenómeno lumínico. La Virgen María apareció y flotó sobre la cúpula de la iglesia, desde dentro de un impresionante deslumbramiento plateado sobre la iglesia. Pero algo adicional a lo que sucedió en Egipto es que, en Khrushchev, Nuestra Señora habló con casi todos los que estaban presentes para ver sus apariciones. A decenas de miles de personas, ellas les proporcionó mensajes proféticos, aunque hubo dos que sobresalieron. Joseph Tereliá, un místico católico que pasó años en un campo de trabajo forzado, y especialmente a la niña María Kissin, una campesina de 11 años. Nuestra Señora se aparece a María Kissin mientras ella estaba saliendo de su casa para ir a la escuela. Nota una luz extraña en la capilla que tiene un huerto y limita con la casa. Se detiene para observarla y ve la figura de una mujer vestida de negro con un niño en brazos, en una de las caras de la torre octogonal que cubre la cúpula de la capilla. La pequeña vuelve a entrar para avisar a su madre Miroslava, quien reconociendo a Nuestra Señora le pide a su hija que se arrodille para rezar. La imagen de la Virgen continúa visible a todos por más de cuatro meses ininterrumpidos. A veces en el vano de una ventana de la torre del campanario, otras sobre la cúpula y otras en el cielo sobre la capilla. Permanecía en la mañana, por largo tiempo en el balcón frontal de la capilla. Luego descendía y describía un círculo perfecto con su desplazamiento alrededor del antiguo árbol, de la fuente y de la capilla primitiva. Tenía el porte de una gran señora y estatura humana. Sus manos irradiaban intensa luz. Aparentaba entre 18 y 21 años, sonreía entre lágrimas y miraba con amor a la gente, que cantaba himnos y rezaba el rosario. Para muchos era similar a la Virgen de la Ternura, un icono donado alrededor del año 1000 a Vladimir, el gran príncipe de Kiev, pero no todos tenían la misma impresión. Unos solo veían la figura opaca, negra, de la Virgen. Otros la percibían toda luminosa, con un resplandor que le envolvía y que parecían hacerle de dentro y traspasarlo todo. La policía intentó ahogar la luminosidad con reflectores y no lo logró. Emitieron noticias en la televisión local para desacreditar el fenómeno y desalentar a los peregrinos. Levantaron barricadas, cavaron zanjas en los caminos de acceso a la aldea y aumentaron el perímetro de la zona, prohibida a los peregrinos. Pero todo era inútil, y todavía se podía ver la figura con más nitidez. Incluso durante un programa para desacreditarla, apareció en el vídeo la imagen de Nuestra Señora, que todos los espectadores de la región pudieron observar. Los mensajes que Nuestra Señora dio a María Kissing y a Joseph Tereyla son sorprendentemente actuales. Nuestra Santísima Madre habló de las advertencias que aún hoy está dando. Dijo, ¿cuántas advertencias debe recibir la humanidad antes de que se arrepienta? El mundo continúa por el camino de la voluntad propia y el hedonismo. Habló sobre Rusia y dijo, Rusia sigue viviendo en la oscuridad. Si bien el cristianismo está regresando a Rusia en teoría, en la práctica es un país que continúa oprimiendo a su propia gente e invadiendo a sus vecinos. Y vinculó a Rusia con una tercera guerra mundial. Si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. Y también relacionó la conversión de Rusia con el martirio. Dijo, es por pedido directo de ustedes y por la sangre de los mártires que sucederá la conversión de Rusia. En el curso de las apariciones, la Virgen les ha pedido a los videntes, a veces llorando, hacer penitencia para remisión de los pecados de la humanidad. Y les habló a finales de la década de 1980 sobre el final de los tiempos. Dijo, están por llegar los tiempos que han sido preanunciados como el final de los tiempos. Miren la desolación que circunda al mundo, los pecados, el genocidio. Llamó a la penitencia la oración y dijo, la penitencia y el amor unirá los unos a los otros. Enseñan a los niños a orar. Enseñen en la verdad. Recen el santo rosario. Es el arma contra Satanás. También habló sobre la era de paz luego de su triunfo. Dijo, yo voy a protegerlos para la gloria y el futuro del reino de Dios en la tierra, que durará mil años. El reino del cielo y de la tierra está al alcance de la mano. Él solo vendrá con la penitencia y el arrepentimiento de los pecados. También alertó, muchos vendrán como falsos mesías y profetas. Estén atentos. Y dio una esperanza firme. He venido a confortarlos a ustedes y a decirles que el sufrimiento acabará muy pronto.